Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí les habla Yelés Ramírez, esta es otra reacción en mi canal. Hoy vamos a reaccionar a India Martínez cantando Antique o Antiqué, no sé cómo se pronuncia, en versión acústica, así es que vamos a ver qué nos trae ella con esto. Primera vez que la voy a escuchar, vamos allá. Hablando de ti, hablando de ti. Ay, a ver cómo te digo que quiero quedarme contigo pa' siempre sin que suene serio ni intenso. Tal vez tú lo ves diferente y si es culpa mía, 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 no lo sé, pero yo diría que también eres culpable que te pase bella, bella, bella de una vez pa' que me bailes. Está bueno, me gusta lo acústico, a pesar de que estamos utilizando una guitarra eléctrica, pues me gusta así lo poco vestida que está la canción, siempre me gustan las canciones así, con poca vestidura. Suenan como más orgánicas, ¿no? Vaya, una canción con muchos instrumentos también es bonita, depende cómo se arregle, pero no sé, para mí tiene un gusto especial siempre así esas canciones que tienen poca vestidura, me imagino que es porque yo hago algo parecido, entonces me siento identificado, pero suena muy lindo, suena muy sabroso. Si escuchas esta canción estoy hablando de ti ¿Dónde está la razón? No sé por qué la perdí Desde la noche que te besé en el reservado del Antic Si escuchas esta canción ya sabes que hablo de ti Me gusta eso de la percusión ahí con la mesa, ¿no? Está bueno, está bastante sabroso, bastante diferente como está arreglada esta versión acústica, nos guitarra eléctrica y simplemente unos golpes en la mesa y suena bastante bien, por supuesto la voz de la chica, bastante chévere y... Nada, me gusta, me gusta, me gusta la letra también Un abrazo de la guitarra Tenemos por un segundo en la mano, nación de cambiar todo nuestro mundo Pero al final el destino nos pone a mi cara de tonta y a ti pierda iluso Me gusta la reverberación que tiene No sé, está muy bonita hecha, me gusta Como la cantidad de profundidad que tiene Como que le pusieron la correcta para que quedara bien mocha para atrás Amor es lo que hay Los nuestros de forma Y a ver quién sobrevive Si escuchas esta canción estoy hablando de ti ¿Dónde está la razón? No sé por qué la perdí Desde la noche que te besé En el reservo adelantí Si escuchas esta canción ya sabes que hablo de ti Y a veces lloro, y a veces río Y porque quiero solamente estar contigo ¿Cómo me miras tú cuando te digo Que lo que quiero es solamente estar contigo? A veces lloro, a veces río Lo que quiero es solamente estar contigo ¿Cómo me miras tú cuando te digo? Nunca te olvides que Si escuchas esta canción estoy hablando de ti ¿Dónde está la razón? No sé por qué la perdí Desde la noche en que te besé En el reservo adelantí Si escuchas esta canción ya sabes que hablo de ti ¿Qué te digo? Muy bonita canción, muy bonita letra Una letra bastante romanticona Buena voz Buen estilo Composición de la guitarra Me refiero a eso Como está compuesta el estilo que usaron Para vestir la canción Me gustó eso de que Guitarra eléctrica Y solamente unos golpecitos Eso estaba muy bueno Bastante distinto para ser un acústico Ahí nos damos cuenta Que no es necesario vestir las canciones A veces con tantas cosas Como para que suenen bien Cuando se visten con muchas cosas También suenan bien Pero si no se puede También suenan bonito Con una guitarra Y unos golpecitos Te das cuenta que Eso es Lo básico a veces también es suficiente Nada, me gusta mucho Lo que hace esta chica Me gusta mucho Es como la segunda canción Que escucho de ella más o menos Y me han gustado Hay una que escuché como en Un dúo creo que estaba cantando No, estaba cantando con dos chicas más Bellísima la canción también Nada, me la disfruté muchísimo Si tienen alguna otra canción de ella Déjenmelo en los comentarios La traemos aquí Para pasar un rato agradable El guitarrista lo hizo súper bien Me gustó el estilo Que estaba haciendo así como Tenía ahí como un dejo También como de De feeling funk En la mano Me pareció a mí O sea, no sonaba como Un funk trancado No era tampoco Eso Pero Si había ahí como Como algo que a mí Me hacía sentir eso Como que Como que un dejo ahí De ese estilo De música A pesar de que también tenía Un dejo así como De música urbana también Un poco me hizo sentir eso Vaya, vuelvo y repito Necesariamente no tiene que ser así Pero es lo que me hace sentir a mí De eso se trata este canal Yo decir aquí Lo que me está haciendo sentir La canción Vuelvo y repito Necesariamente no tiene que haber Funk ahí Pero es lo que a mí Me hace sentir el tema Es como yo lo estoy interpretando Como lo estoy recibiendo Lo que me hacen Expresar Mis sentidos Lo que siento Bueno Si tienen alguna otra canción De ellas Que quieran que traiga al canal Déjenmelo en los comentarios Lo traemos aquí Para pasar un rato Bien agradable Compartan este video Con alguien que sepa Que lo quiere ver Vayan a mi canal Que se llama Ayeres Ramírez Música Donde está mi música Como artista Lo que hago yo Como cantautor Dejen caer el pulgar Sobre los botones Suscribirse de ambos canales Golpen el botón de like De ambos canales también Para que Nada El canal vaya creciendo Los dos canales Vayan creciendo Porque mientras más Seamos dentro de la plataforma YouTube Nos va mejor dentro de ella Y por fuera Empezamos a tener Mejores opciones Para que el canal Se pueda mantener Espero que se hayan pasado Un rato grabables conmigo Aquí Igual que me lo pasé yo Cuídense mucho Nos vemos en otra Por aquí les hablo Yelés Ramírez Bye Chica de la internet Te siguen millones Y sola tal vez Sí